Saludos agricultores, soy David87gamer y esto es Farming Simulator 22. Bienvenidos amigos al Pillarejo. Bueno amigos pues empezamos un nuevo capítulo y como veis he cambiado la producción del invernadero, estoy sembrando girasol porque me hace falta ya para la fábrica y algodón tengo ya un poquito en el cobertizo y bueno pues he decidido poner girasol para continuar con la producción del aceite. Por otro lado, bueno os puse en la comunidad que sembré, bueno el campo que lo sembré de garbanzos, luego otro campo que lo he sembrado de cebada, como os dije, y me compré un rodillo, vale, que también os lo he puesto en la comunidad, donde lo utilicé pues para pasar estos dos campos. Los tengo ya listos para pasarle el abono líquido, me tengo que comprar una fertilizadora y me queda de sembrar un campo que, bueno, pues he estado viendo cultivos así que podíamos plantar y demás y amigos he pensado en plantar o en sembrar al amo. No sé si será un acierto o un error porque es un, es un, bueno un cultivo que tarda muchísimo en crecer, vale, es una pasada pasada lo que tarda en crecer, pero bueno, luego me da virutas de madera que eso lo podemos llevar a la fábrica de pellets para que haga pellets de madera. Entonces, bueno, pues no sé si será un acierto o no, pero es lo que vamos a hacer. Entonces, amigos, os voy a enseñar el rodillo que me compré, aunque, bueno, ya lo enseñé en la comunidad, pero bueno, que sepáis que lo tengo aquí. Aquí, aquí veis, y luego en el mapa, en el mapa, vale, vemos que, a ver, aquí está, vemos que este campo le tengo sembrado de cebada, este campo de garbanzos, pero este campo, a ver si me sale, mirad amigos, tengo ya malas hierbas, vale, aparte de que hay que abonarlo, porque como veis el nitrógeno está rojo, hay que darle una capa de abono. También tengo aquí malas hierbas que hay que quitarlas con herbicida. Entonces, bueno, creo yo que la fertilizadora que me voy a comprar me vale tanto para el abono líquido como para herbicida. Entonces, pues lo utilizaremos. Y me queda este campo de aquí, el campo 30, que como os digo, vale, voy a plantarlo de álamo. Álamo, si venimos aquí al calendario, vemos que podemos plantarlo. Y luego tenemos todo el año de crecimiento para poder cosecharlo. Es decir, o sea, una vez que nos crece, ya no va a desaparecer. O sea, que no vamos a tener peligro o no vamos a poder, no vamos a estar pendientes en sí como cualquier otro cultivo que se nos echa a perder. El álamo no se nos va a echar a perder nunca, porque podemos cosecharlo durante todo el año. Pero ya os digo que es un... es un cultivo que tarda una barbaridad en crecer. Entonces, no sé si será un acierto o un error. Pero bueno, al menos yo lo voy a hacer, porque así plantamos algo distinto en la serie. Bueno, para ello, vale, vamos a venir, vamos a poner esta vista, vamos a poner el HUD. Como ves, tengo 415.000 euros y creo yo que el tractor, el Yondir, lo tengo en la tienda. Sí, creo que sí. Vamos a ver aquí. Sí, lo tengo aquí en la tienda, vale. Entonces, bueno, vamos a trasladarnos a ello. Pues no, amigos. ¿Y dónde tengo yo el...? Ah, que este es el toro. Vale, el tractor, claro. Evidentemente, lo tengo... ¿Dónde lo voy a tener? Pues aquí. Que yo también qué cosas tengo. Vale. Eh... Vamos a ver, vamos a quitarlo. Vamos a arrancar. Y vamos a dirigirnos a la tienda. Bueno, tengo un par de mods. Uno para sembrar álamo y otro para luego cosecharlo. Porque el... Bueno, pero seré idiota, tío. Madre mía. Y acabamos de empezar, amigos. Y acabamos de empezar. Bueno, mirad la cebada, vale. Como la tengo. La tengo preciosa ya. Me queda, ya os digo, abonarlo. Lo que os decía, vale. Bueno, la sembradora que trae para sembrar álamo no me gusta, vale. Porque es muy pequeña y los surcos que hace son pequeños. Bueno, que es una desesperación sembrar con eso. Entonces, bueno, yo me descargué un mod donde vamos a poder sembrar álamo de forma... Eh... Bueno, pareja, eh. Por decirlo así, vale. Eh... Para que todo el campo, eh... tenga sembrado... De... De álamo. Y sea más rápido, aparte. Y luego, bueno, pues en un futuro, ya cuando vayamos a recogerlo, también tengo ya, eh... Un cabezal preparado para... Para poder cosechar. Bueno, tengo todas las fábricas a tope de producciones. El queso, tengo ya, eh... Bastante queso para... Para vender. Amigos, el queso es un acierto aquí en este mapa. Si yo llego a saber esto, lo hubiese hecho bastante antes porque, como os digo, es un acierto. La cantidad de pasta que se gana con el queso parmesano. Bueno, el manchiego también, pero el manchiego no tengo leche oveja. En cambio, leche de vaca, tengo ya que me sobra. Y... Y estoy pensando hasta en comprarme otra fábrica para producir leche UHT. Que... Bueno, pues así utilizo la leche y las vacas para otra cosa. Y... Y gano, pues, otro poquito más de dinero. Eh... Bueno, vamos a meternos aquí. Vamos a irnos a tecnología de patatas. Y tenemos esta de aquí. Que, como veis, puedo sembrar álamo. Caña de azúcar, patata... Y... Y ya está. Y se acabó. Pero bueno. Lo vamos a alquilar. Lo vamos a poner así en negro. Me gusta. Y lo vamos a alquilar. Es una herramienta cara, pero bueno, como solo lo quiero para esto, la vamos a alquilar. Eh... 6.604 euros. Alquilamos. Vale. Y ahora me tengo que comprar semillas. Porque la fábrica que estamos produciendo semillas... Tengo ya semillas. Tengo ya, creo, unos 8.000 litros de semillas. Pero lo quiero guardar para el invernadero. Ya que me... Me parece más importante abastecer el invernadero que esto. Entonces, aquí nos vamos a comprar unas semillitas. Eh... A ver en sacos grandes si tenemos alguna. Así... Tipo 8.000 litros. Vamos a ver. Eh... Chique... Fertilizadora... Esto no es. Aquí tengo semillas. Estos son 2.000 litros. 1.600. Mira, tengo este de 4.000 litros. 2.700, que no estaría nada mal. Y ya está. Vale. Pues voy a comprarme este. Eh... Se me ha olvidado cuánta capacidad tiene la... La... La esa. La... Bueno, me saldrá. A ver dónde está. ¿Y dónde estás? Que no... Ah, claro. Es que ahí no va a estar nunca. Porque lo tengo aquí. Ay... ¡Hala! 16.000 litros. Vale. Vale. Entonces... Sería... Eh... 4x4, 16. No, aquí no es. David. David. Aquí no es. Vale. Eh... Sí. Pues venga, vamos a... A poner... 4. No vamos a gastar 10.800 euros. Ahí está. Vale. Los 4 saquitas. Ya os digo, tengo unas 8.000 litros de semillas ya producidas en la fábrica, pero ya os digo que no... Aparte de que cebada no tengo más. Eh... A ver. Ahí. Y ahí, venga. Que comience... Que comience a llenar semillas. Vamos a... A ponerlo ahí, en álamo. Bueno, vamos a ver. Venga, ponemos otra. Bueno, es un producto, es un cultivo que gasta bastantes semillas también, así que... Bueno. Creo yo que con esto no voy a tener suficiente, pero bueno. Veremos a ver. Y... Eh... Bueno, hoy nos vamos a dedicar plenamente a los campos. Sembraremos un poquito y luego nos pondremos a abonar. Y a... Y a quitar las malas hierbas. Vamos con el último. Venga, lo tenemos ya. Ahí estamos. Y venga, vámonos para el campo. A ver. Que salga por aquí, que esto pega en todos los sitios. Vale. Bueno, amigos, y... Si no me equivoco, nos queda una semanita para que salga el esperado Farming 25. Una semanita nada más, eh. Bueno, yo me estoy planteando en seguir con esta serie, por lo menos para terminarla y compaginarla con el otro Farming. No sé si me dará el tiempo, la verdad que yo mucho tiempo no dispongo, pero no sé. Eh... A lo mejor hasta lo intento. Ya que, bueno, pues el Farming 25 saldrá... Saldrá bastante verde. Saldrá sin nada. Y bueno, pues... Lo único que me queda es enseñarlo. Cómo son los mapas, cómo son los cultivos. Y... Pero bueno, a la hora de jugar... Veremos a ver. Entonces lo mismo me planteo el... El terminar la serie esta. Antes de dedicarme plenamente al 100% al 25. Bueno, la hierba... Vale, la tenemos ya... No crecida, porque creo que todavía le falta... Aunque tenemos aquí los tallos que están ya rubios... Está listo para cosechar, pero yo no sé si esperar una etapa más... A que... A que salga. Que también lo tenemos listo para... Para hacer... En silaje, ¿eh, no? A ver... Si aquí entra... Sí, sí que entra, vale. Bueno. Pues vamos a desplegar... Bueno, mirad cómo desplega esta máquina... Que es preciosa. Ahí. Verás esta vaca. Esta vaca... Se me va a meter dentro de la sembradora. ¡Hala! Y se me tumba ahí, ¿eh? ¿Qué te parece? Estas vacas, macho, salen de su corral. Mira, otra que va a salir ahora, que tiene medio cabeza afuera. Estas hacen lo que quieren conmigo, amigos. Estas vacas. Bueno, vamos a venir aquí y vamos a hacerlas, como siempre, las cabeceras. Así que venga, vamos. Ahí está, amigos. Bueno. Empezamos a sembrar al amo, amigos. Ya os digo, no sé si será un acierto o no. O un error. Pero... Ahí es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. Y es lo que vamos a hacer. Bueno. Como veis, ¿vale? Los surcos que va dejando. Y bueno, semillas. Espero tener, ¿vale? Con esto. Si no tengo, pues me tocará comprar más. Evidentemente. O a lo mejor, si me queda poquito por sembrar. Bueno, pues... Me voy donde la fábrica y cojo unas poquitas de ahí. Pero ya os digo que se las quería guardar para el invernadero. Porque el invernadero ya prácticamente se me está acabando de semillas. Y ese sí que me interesa que produzca. Porque, bueno, me vale tanto para la fábrica de aceite como para la de textil. Para ir alternando. No me vendría mal el tener un segundo invernadero. Pero bueno, en la granja no tengo espacio. Debería a lo mejor de buscar algún terreno. Y colocar más invernaderos ahí. Pero bueno. A ver, que se me ha ido ahí un poquito. Tengo aquí el árbol. Ahí estamos. Tenía el árbol ahí que no me dejaba ver bien. Y al final, bueno, pues me he dejado ahí un poquito. No pasa nada. Ya lo tenemos solucionado. Y bueno, si os habéis dado cuenta de los tres campos que tenía, he dejado el, bueno, entre comillas, el más pequeño. O creo yo que este es el más pequeño. Para sembrar esto, el álame. Es un producto que, bueno, que da una barbaridad de virutas. Una barbaridad. Y bueno, en este mapa no se vende nada mal. Se vende más o menos como el ensilaje, casi a mil euros. Se vende a 900 y algo euros se vende el, el, la viruta. Así que, bueno. Tendremos tanto para abastecer la fábrica de pellets. Que serán creo que 50.000 litros de, de virutas de madera, al igual que de paja. Que, bueno, eso lo, lo llenaremos con, vamos a decir, con la mirada. A ver, que te subéis. A ver. Vamos a hacer otro, otro contorno, otro, otra cabecera. Y ya os digo, pero de aquí a que produzcamos pellets de madera, ya os digo que vamos a tardar bastante. Porque, bueno, no sé si son trece etapas de crecimiento lo que tiene el álamo, ¿eh? Es una pasada lo que, lo que tiene. No es como el resto que a lo mejor tiene cinco, siete, a lo mucho. La verdad que no me encontré un cultivo más de... Bueno, vamos a ponerlo a la larga, más de diez etapas. El álamo, sí, amigos, tiene trece. Os lo voy a mostrar, bueno, pues en cuanto, en cuanto me baja de la sembradora, del, del tractor. Y veamos el campo. Os lo voy a enseñar. Aquí, bueno, también tenemos que pasar el rodillo. Bueno, mirad el campito de garbanzos también como está, ¿eh? Ya han salido los primeros brotes. Ahora, con esto, ya podemos, ya podemos abonar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sensor, creo yo que ya reconocerá que hay algo cultivo. Que hay algo cultivo, jonda, que hay algo cultivado y dará, pues, la dosis correspondiente. Aunque el garbanzo, a la hora de plantarlo, la dosis de siembra no me lo reconoció. Entonces, a la hora de abonar, no sé si me lo reconocerá. Pero bueno. Yo creo que sí. Bueno, amigos, pues dejarme que siembre un poquito esto. Os voy a poner un poquito de música. Voy a acelerar el tiempo. Y cuando tenga un poco sembrado, no todo el campo, volveré con vosotros para hacer otra cosa, ¿vale? Así que, venga. Espero que disfrutéis, amigos. Gracias. 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 Y bueno, amigos, pues lo tenemos. Ya he sembrado medio campo. No voy a sembrar más, ya os digo, el resto lo haré fuera de cámara. Y bueno, vamos a desactivar el GPS. Por aquí, vale. Y vamos a bajarnos. Bueno, miren, amigos. ¿Veis? Etapa de crecimiento 1 de 13. 1 de 13. O sea, 13 etapas. Vamos a tener que esperar, bueno, o lo que es lo mismo, 13 meses. Más de un año. Para que salga el álamo y esté listo para cosechar. Bueno, pero ahí estamos, amigos. Es lo que hay y es lo que he elegido. Así que... Lo voy a poner... La sembradora tal que por aquí. Ahí está, ¿vale? Sí, yo creo que aquí podría quedar bien. Vamos a plegar. Yo creo que sí que se puede plegar. Bueno, si no, espera tu momento. No, no voy a plegar. ¿Se puede quitar desde aquí? Sí, se puede quitar. Vale. Bueno. Aún así, espérate. ¿Qué digo? Mira. Voy a... Ahí. Venga, lo voy a dejar ahí. Voy a apagar el tractor. Y no lo vamos a cambiar al Masi Ferguson. Venga. Y vamos a... Vamos a irnos a la tienda otra vez. Y vamos a comprarnos la fertilizadora. Esta ya sí que la vamos a comprar. Porque esta la vamos a utilizar varias veces. La vamos a utilizar... Bueno, de hecho, para cada cultivo lo vamos a utilizar. Así que... Esta sí que no la vamos a comprar. Hasta el momento, amigos, bueno, pues ha surgido así el alquilar, pero... No voy a comprar las cosas cuando lo voy a utilizar nada más que una vez. O un par de veces. O un día. Entonces, bueno, pues... Además que el álamo... Yo creo que saldré escarmentado. Y no creo que lo vuelva a plantar. Jejeje. Bueno, me tengo que fijar porque he puesto lo que es el aceite de girasol a granel. Lo he puesto en distribuir para que lo distribuya a la fábrica de envasados. Entonces me tengo que fijar en cuanto cambie de hora a ver para mirarlo. Vamos a venir aquí. Vamos a ver. Fertilizadoras. ¿Dónde estás? Fumigadoras. Y voy a comprar... Esta de aquí. Creo que sí. Que esta es la de... Bueno, esta y esta. O sea, tenemos dos. Bueno, aún así... 1800. La verdad que el... Bueno, es que el abono líquido cunde bastante. Y estos en total son 2000... Bueno, mira. Lo voy a comprar los dos. Voy a comprarme los dos. 18 metros. 24 metros. 28 metros. No, venga. Lo voy a dejar en 24. Yo creo que 28... O sea, 18 estaría bien. No, lo voy a dejar en 18. Venga. En 18 metros. Sí, venga. Lo voy a dejar en 18. Pulverización de malas hierbas por zonas. Sí, claro. Esto sí. ¡Hala, Dios! 39.000 euros. Que me cuesta esto, ¿sabes? Pero bueno, lo voy a poner. 65.500 euros. Ahí es nada, amigos. Bueno, tengo dinero, ¿vale? Lo voy a comprar. Ahí está. Vale. Y me voy a comprar también este. Ahí está. Vale. Bueno, tengo el contrapeso puesto. Así que el contrapeso lo dejaré por aquí. Y luego vendría por ello. Lo voy a dejar aquí. Y entonces vamos a acoplarnos. La parte esta de aquí. Ahí estamos. Y la parte de atrás. Ahí estamos. Vale. Y vámonos, amigos. Vámonos para la granja otra vez. Porque ahí tengo abono líquido. Y bueno, si nos quedamos sin él. Nos quedamos cortos. Lo puedo comprar perfectamente. Vale. Ya sabéis que el silo que tengo de los líquidos. Ahí puedo comprar también. Y si no, donde el puesto de compra que tengo puesto. También podemos comprar abono líquido. Así que, bueno. Y nos pondremos a... Y nos pondremos a... Bueno, vamos a encender los rotativos. Y nos pondremos a... Y nos pondremos. y vengan Bueno, me parece Que no tengo que Que modificar los neumáticos Lo voy a mirar ahora, pero Creo que todavía me permite El El ir con neumáticos anchos Y no estropear el cultivo Pero también lo vamos a ver ahora Vamos a ver, vamos a venir A ver, vamos a rellenar primero La parte de atrás A ver, ahí Herbicida no, fertilizante líquido Ahí está, venga Vale, esto lo tenemos Y A ver Ahí Fertilizante líquido Por aquí, vale, perfecto Vale, 2.900 Litros de fertilizante Vámonos al campo Amigos Vamos a venir por aquí Ya que esto todavía no lo tenemos sembrado Bueno, y si lo tenemos Sembrado, no pasa nada No pasa nada Este sí, vamos a poner el mapa Y vamos a ver Epa Frena ahí A ver Neumáticos requeridos Todos, vale Se puede Me puedo meter con ellos Venga Mira Veis El El garbanzo, vale Etapa 2 de 4 O sea, esto ya es más normal ¿No? Ya esperar 4 meses Para cosechar esto Es más normal No los 13 del álamo Pero bueno Vamos a ir desplegando Espera Vamos a pasar el árbol Aquí Bueno, vamos a ver Bueno, vale Esto no lo destrozo Vale, perfecto Vamos a ir desplegando Y vamos a activar el sensor El sensor Vale Al No 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 lo he hecho A ver aquí Eh, a ver Ahí está Vale Le tenemos activado ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver Activar Esto por aquí Y esto Ah, vale Ahí Vale Bueno, una dosis bastante grande Eh Venga Vamos a hacer Un contorno Vamos, un contorno Sí Que aquí con uno me vale Aquí con uno me vale Luego ya Y bueno Fijaos, eh Qué valores, eh De rojo Allá un verde Que eso ya me parece Más Más atractivo Ya me parece mejor Bueno Y luego veremos El tema De la puntuación Medioambiental A ver A ver Si hemos subido O no Bueno Sea lo lejos Vale Como veis Se aprecian La zona De las malas hierbas Va a ser un poco complicado Porque no No voy a saber Donde Donde hay que pasar Las malas hierbas Pero bueno Lo bueno que tenemos Es que activamos El GPS Y Pasamos todo el campo Y como La pulverizadora Tiene el sensor este De reconocer Donde están Las malas hierbas Pues Así no gastaremos No gastaremos herbicida En vano Y al tener Un buen ancho De trabajo Terminaremos Terminaremos pronto Es que amigos Coger 28 metros Me parece Me parece Un poco Un poco grande Sé que Así tardaríamos menos Sí Pero No sé Igual me parece Me parece Que es un poco grande Eso no quiere decir Vale Que Bueno Tenemos El taller La posibilidad De cambiarlo Cuando queramos Bueno Vamos Ahí Estamos ya A puntito De llegar Y luego Empezaremos Con las hileras Bueno Del álamo Tenemos ya Medio campito Ya sembrado Me queda Me queda Otro medio campo Con esas sembradoras Hace bien Porque No sé Si son 6 metros Lo que tiene De ancho De trabajo Y se hace Se hace bien Se hace bastante bien Bueno Lo tenemos Vamos a pagar Vamos a pagar He dicho Y ahora Vamos a Ponernos A ver Creo que No Pero aquí no Aquí no Vamos a ponernos De esta parte De aquí Yo creo que Ahí más o menos A ver Esto Lo detectamos No Yo creo que Ahí no A ver ahí Bueno Aunque A lo mejor Venga Yo creo que Aquí Aquí yo creo Que sí Venga Vamos a ponerlo Aquí Venga Eh Vamos ahí Venga Bueno La verdad Bueno Mirad Bueno Aquí se ve perfectamente Vale Por donde está abonando Está abonando Solo por un lado Porque por este Al no hacer falta Porque ya está Abonado No sale Vale Esto es lo que Lo bueno que tiene La máquina Esta Que Da la dosis Según vaya Lo vaya Necesitando Aquí no Desperdicio Nada de cal Perdón Joder De cal Nada de abono Vale Vengo Ya sabía yo Que me iba a topar Ahí Con el árbol Ya sabía yo Ahí Venga Bueno Y de esta forma También lo haremos Con las malas hierbas Lo mismo Y de esta forma Ahí estamos Vale, ahí ya no cae Aquí sí Venga ahí Y otra idea Bueno, desde aquí se ve poco la verdad Joder, no me imagino trabajar siempre desde la vista interior Yo no sé que la gente como se las puede apañar Porque la verdad que no se ve absolutamente nada por donde estás pasando Qué bonitos, eh Los valores en verde del nitrógeno Vale, vamos a llegar al final ya En cuanto deje de echar Que es aquí Vamos a Venga ahí Y ahí está Bueno, no sé si veis así a lo lejos Veis una línea de otro color Sí que se va viendo El tema del abono Pero bueno Menos malo el GPS Porque si no El GPS no engaña Viene de gran ayuda La verdad que es una ayuda impresionante el GPS Yo desde que lo descubrí Bueno, ya habéis visto que no lo he soltado Así que Y bueno Y en el 25 lo vamos a tener de serie Así que me va a parecer Es un acierto total El que tengamos GPS Es que A ver Cualquier máquina agrícola de hoy en día Tiene ya el GPS incorporado Yo no sé por qué aquí todavía no lo implementaron Un MOF, un MOF Y luego encima Los de consola No tenían esa Esa oportunidad Porque en consola no existe ningún GPS O creo yo que no existe ningún GPS Para consola Es solo para PC Y bueno, pues La verdad que El implementarlo de serie en el 25 Me parece un gran acierto Vale, venga Vamos a por otro Otro por aquí A ver, que me topo con el árbol Oh, vale, que me topo con el árbol Esto es lo que no me gusta de De estas herramientas Que son tan largas Venga Que son tan largas Que al final Te das con todo lo que hay alrededor Bueno, nos hemos gastado ya Fijaos, eh Medio depósito ya, eh De abono Y... Bueno, es verdad que tenemos completado ya Yo creo que más de medio campo Pero aún así Me va a tocar volver a rellenar, eh Todavía tenemos un poquito más de Bueno, líquido En... En... Ahí en el... En el silo, pero Para el campo de cebada no voy a tener Voy a tener que comprar Es que está muy mal, amigos, eh Espero que luego Creo yo que la siguiente vez Los valores sean... Sean más pequeños Es que fijaos la barra de... De la aplicación de abono líquido, eh Que es que prácticamente está de... De principio a lo máximo, eh A la mayor dosis Venga, ahí, otra vez Bueno, cacho de campo Yo creo que... No sé cuál es más grande Si este O... El campo de cebada Pero son enormes Los campos, eh Son enormes Y de aquí Ya veréis La cantidad de... De garbanzo Que vamos a sacar Para... Para la fábrica Bueno, que también dije Lo mismo con la lenteja Y luego no sacamos tanto, eh Bueno, a ver Que me ha dado Para rellenarla a tope La fábrica Pero... Ahí se ha quedado O sea que... No puedo rellenarla más Porque... No tengo más Y ya se me está acabando Hemos sacado bastantes palets Sí que es verdad Y todavía me está produciendo Pero ya se me está acabando Amigos Cuando se me acabe ya... Se acabó lo que se dio Se acabó la lenteja Empezaremos con los garbanzos Venga, ahí Ahí estamos Venga, ahí está Que empiece ahí a... A venir de... De uno para otro Aquí lo tenemos Bueno, me queda ya nada Ya veis que... Ya... En el mapa No me queda ya nada Prácticamente nada Para abonar Mira, un depósito Se me ha acabado ya El delante El delante se me ha acabado O creo yo que es el delante Vale Vamos con la otra Ahí estamos Bueno Y amigos Se me está yendo el tiempo encima Vale No sé cuánto tiempo llevamos grabado Porque como antes Os he estado poniendo música Así que es verdad Que he puesto el tiempo en rápido Pero luego en proporción Al todo el capítulo No sé cómo vamos Entonces Voy a ver si termino con esto No sé cómo quedará Tío de largo, ¿no? Ahí estamos Y quiero yo que... Si no es con esta pasada Daremos una más Pues mira, sí Me va a quedar ahí un poquitín Me va a quedar Me va a quedar un poquitín Bueno, que lo vamos a pasar ahora Y finalizamos el campo Y ya vemos a ver si La puntuación medioambiental ha subido O no Me falta quitar las malas hierbas Pero bueno No sé si habrá subido algo Vale Ahí estamos Esto no me importa Porque como veis Vale Me echa solo Donde lo requiera A ver si termina Lo tenemos, amigos Vale Vamos a plegar Vamos a quitar el GPS Vamos a bajarnos Me sale nitrógeno perfecto Y vamos a ver Agricultura de precisión Olé, qué bonito Así en verde Y a ver No sé dónde me sale Mira, bueno 46 Este me sale mejor 52 Y este 50 Y aquí Detalles De la puntuación medioambiental Bueno, nitrógeno Que yo no sé por qué El nitrógeno Que lo acabamos de Lo acabamos de dar Y no se me ha rellenado La barra No sé por qué A lo mejor es que Todavía no lo ha detectado Pero bueno Muestreo de suelo Está a tope Control de malas hierbas No, porque no hemos No hemos hecho Las malas hierbas Y luego el valor de pH Sí que está mejorado Y el laboreo Pues parece ser que Que no Bueno, no sé, amigos Cómo irá esto Más o menos Pero bueno En el proceso Lo estamos haciendo Así que Eso os cuento Amigos Vamos a ir dejando El capítulo por aquí Vamos a quitar esto Vamos a poner aquí Y muchísimas gracias A todos Por haberme acompañado Como sabéis Si os está gustando La serie Y os está gustando Los vídeos que estoy haciendo Nada más que me deis Un likeazo Me deis al me gusta Y yo sigo con esta serie Sigo encantado De subir vídeos Que me comentéis Los vídeos Que gracias a vosotros Bueno Me ayudáis muchísimo Con los comentarios La verdad Que compartáis Los vídeos también Suscribiros al canal Por supuesto Y como siempre Amigos Como siempre Me despido de vosotros Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!